En batalla, ¿qué answer hay que? ¿Qué significa? ¿queenderá un alito? ¿Qué pasa con elito? ¿Qué pasa con elito? ¿Qué pasa con elito? ¿Qué pasa con elito? ¿Quién es elito? ¿Quién es elito? Llegó a tuyo. ¿Carried out by taking 6 moles of x and y each? ¿Como que es elito? ¿Y tiene 6? Gracias. 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 as soy tså guy y 2 y4 is equal to moles of x3 y4 divided by 1 vexate a esa mulmulna la risa moles of x3 y4 moles of y6 se divided by 4 1.5 moles b option me he he bola b option me he he bola b option me bola 1.5 moles of x3 y4 is formed so yes b option b mera correct c or d option ki baat kerti ab mujhe puchha dhekho mera x is reagent kon hai mujhe pata hai mera er kon hai x is reagent agar lry hai to x is reagent kon hai x ab x kitna react ho ga kitna bache ga ho kaisa nika lenge hem log aisa likhenge moles of y by 4 is equal to ka likhenge moles of moles of x reacted moles of x reacted by 3 okay by 3 kyun ki hai kyun ki hai kyun ki x ka coefficient 3 hai aur y ka coefficient 4 ta is liye n by by 4 aur moles of x reacted by 3 so yaan se dhekho moles of x reacted kitna aata hai moles of x reacted aaya ga 3 into 4 into moles of y so aaya ga 3 into 4 into 6 so moles of x reacted kitna aata hai 4.5 moles kya itna hi aaya ga yes sir so moles of x left kitne moles bache tautal 6 te usmen se 4.5 react kar diya So bache kitne 1.5 moles So option C Mera A ta 1.5 moles of ER is left behind Yes option C is also correct Then puchay kitna percent react hua So dhekho Percentage reacted Mole Of X So kiasse nikaalenghe Total reacted kitna ta 4.5 Kitne masa ta 6 Into 100 Solve karna Yhe 75% hi aega So option D bhi Mera correct ho gaya Semaj mahi kahani Yha nahi Bholo Moles of X Sari X Degg par batau Aray aysa hi likhte hain Last class me Jho padha ya hota Voh padha ke aaya karo Bina padha Sidha mootha ke Matajaya karo Kyo 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 Molesly 2-3 Dyn Ka Gap Kyo 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 of the ER left behind. Prevention appears. many times. C Cette C4 S2 CL2 đầu reacson tiene만 que CS2 L2 this ritmo e cent back . This Mire ваш C3 y ¿Qué es lo que es lo que hace? y Gracias. 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 y 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 Ahora, ¿quién va a LR? 3x3 y aquí es 3x2. ¿LR quién es? B. ¿LR quién es? LR es A, no B. A es mi LR. ¿Tú? ¿Quién va a 3b2 de la amount decide? ¿Quién va a? Let생 ¿Quién va a-Decide? ¿Quién va a LR? ¿Quién va a-Decide? ¿Quién va a dívaid by A o Ap? daran que una ts. ¿ los hemos creado? Ahora el segundo reacción es que fue A3B2 plus 2C gives A3B2C2 Ahora ve que esto fue 1 mol. Sí, esto fue mi 1 mol. Y esto es el 1 mol. Ya está el 1 mol. Ya está el 1 mol. 1 mol of C is taking. The reacción is carried out by taking 1 mol of C. Ahora voy a LR. Aquí voy a 1 por 1. Y aquí voy a 1 por 2. ¿Quién es el 1? C. ¿Quién es la limiting reagente? C. ¿Quién es el producto? C. Moles of C divided by 2 is equal to moles of A3B2C2 divided by 1. So moles of A3B2C2 formed is equal to moles of C by 2. 1 by 2. That is 0.5 moles. So 0.5 moles product to be made. So which option has also been added? B option has also been added. Now A3B2C2 left is more than the left. So we can see how we can we do it. Moles of C divided by 2 is equal to moles of A3B2C2. y 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 ahora tenemos que aprender de cómo aprender ahora tenemos que aprender de mol mol analysis pero en mol mol analysis vamos a ver los temas que vamos a ver entonces nosotros en mol mol analysis la especial que hemos aprendido si hay que hablar de lor otra funda que aprender en mol mol analysis % yield % purity y % es simple no es muy muy mal Entonces, ¿cómo se hacen por % y y o % y de por %? No hay que theory o. ¿ As such? No hay que decir algo de especific. So, con la cuestión de que se me explicaré, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿no? Como dirige, ¿qué nos dijeron? 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 ¿Qué nos dijeron es que la reaction es? our reaction is 3A gives 2C 2C no, B 2B plus 4C y'all has given it and we have given it the above reaction is carried out by taking by taking 10 moles of A then find moles of B produced you have said that A reaction is happening it is not a limiting reagent 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 so 3A 2B plus 4C is not a limiting reagent and A can 10 moles so ask B how much moles will produce so how much moles will tell you? how much moles will tell you? how much moles will tell you? 20 by 3 we will say 20 by 3 moles we will tell you we will tell you theoretically we will tell you moles of B produced theoretically we will tell you that if we have reaction to get the moles we will tell you how much moles will get it from pen paper we will tell you how much moles of A divided by 3 is equal to moles of B divided by 2 theoretically So, básicamente, ¿qué significa? ¿Cuál es el valor de la actual? bien 4 reactions A-C reaction comenzó y y terminó cada reacción % yield cada reacción 1 reacción 50% 2 reacción % yield 40% 3 reacción % yield 25% 4 reacción % % yield % yield 100% y y y y y 10 moles lekar so me bata na kai moles of I produced yeah me bata sa jay kai a ds mole a ke lekar reacción shuru kia her reacción ka individual yield dhe rakhai to bata na hai ki finally I ka kitna mole mil legar bata o go no he no 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 ds do do of e kai v do y a kai kai for y Gracias. Gracias. 0.375. 0.375. 0.0375. 0.0375. 0.0375. BOLO. KITNA AAYEGA? 0.375. So, la respuesta es 0.0375. No que 0.375. Quotión es 2A plus 3B plus C. La primera respuesta es la respuesta. La primera respuesta es la respuesta es la respuesta es la respuesta. de cuidado de cuidado y esta a moles de 10 moles ahora nuestra focus ahora nuestra focus nuestra focus de moles de moles ¿qué es? el siguiente reacción porque en el reacción 0.375 0.375 0.0 actual my answer ahora esta 0.035 L hora ok ahora ahora nos dijo que 10 moles ¿se vamos a? no, 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 ya� o, sobre 3 moles ahora ves ahora me reacción así que nos vamos a dar carteres por 2 moles y 50% es que 50% se me llega 15% 50% 7.5% 7.5% 7.5% ¿Qué es lo que se me dice? 5B se me llega 2D plus E plus F ¿Qué es lo que hemos producido? 7.5 moles ¿Qué es lo que 7.5 moles Reaction produce ¿Qué es lo que hemos Get away from our house? ¿Qué es lo que nos 40% ¿Qué es lo que nos F por ¿Qué es lo que nos F he use ¿Qué es lo que nos 5B se 1F Banta es 5 moles 1 moles 7.5 moles ¿Qué es lo que 1 by 5 ¿Qué es lo que ¿Se acuerda? ¿Buelo? ¿Han sir? ¿Tú ¿Y aso 1.5 moles ¿Qué es lo que no que se es es un 40% de la cantidad de 40% de 1.5. ¿Cuánto de 40% de los euros? 3 por 4. 0.3 por 5. 0.6 moles. Ok. F que moles nicale 0.6. Ahora vamos a la siguiente. Next reaction is... 3F gives Z. ¿Cuántos de 0.6 moles? Ahora, 3 de Gs, 1 mole, ¿no? 3 de 1 mole, ¿no? 1 de 1 por 3. So, 0.6 es, 1 by 3 into 0.6. That means, 0.2 moles. ¿Que actualmente 0.2 moles se encontrar? No, 25. Uso, 25% se encontrará. Uso, 25% se encontrará. 0.2 de 25%. 1 by 20. That is, 0.05. Next reaction es. 4G gives H plus 3I. G کا کتنا moles نکالاتا? 0.05 moles. Is reaction ka yield 100% é. Mطلب, complete miliega sab kuch. Kuch loss nahi hooga. So, hi, kitna miliega? 3 by 4 into 0.05. 4 se 3 milta hai. 1 se 3 by 4. To 0.5 se into 3.05. That is, 0.0375 moles. Kya, yeh, itna hi miliega, jyetna hama maan rhae hain? Haa, sir. Haa, sir. Okay, yeh, to 100% hai na, to yeh, mera answer ho jayega. Samjee, question kaise ker raha ho, mai? Haa, sir. Hey, question or deeta ho na. Is bar wala question thoda alag hai. Mطلب, hai, toh, isi cheeze ka percentage yield ka hai, but thoda sa twist hai. Us me twist kya hai? Twist sunou. Question aisa, ma'i nne banaya. 2a gives 3b plus 4c. Koi reaction hai, uska percentage yield hame given hai. Maan lijijay, 50% given hai. Eek reaction all likhha kya? 4c gives 5d. Us reaction ka percentage yield given hai. Maan lijay, 75%. Ab kisi nne mujhe bola, kya? Bola, how many moles of A required? A ke mein kitnye mole luhun? To produce 20 moles of D. Ke mein D ke 20 moles produce karpaun. Ulta is bar reaction. Reaktant ke moles pata lagana hai, product ke moles given. Batao, bhaik karke batao. Sa mati gyan hai, question me kya karna hai? Haa, sir. Yee question tu mne kar diya, toh samad li na percentage yield ka funda tumhe clear ho ghiya. Pheri ee question percentage purity pe bhi karwa diya. thewa, sa mati gya kya 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 kanekra. Sa ima k川i gya. Sa ima cha nära hati huudu? Sa noti niin edame po hunting po hisome bujisés. Wilson, lipa tieher hovko to спис. Gracias. Sir, three moles. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hemos llegado a? ¿Qué es lo que hay? 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 y y y y y y y y y es 3 3 4 4 4 5 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 9 3 5 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 6 6 7 7 9 9 10 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 15 10 10 11 12 11 20 12 20 20 9 9 10 y y y y y y y y y me voy a escribir mira no 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 en ¿Qué es lo que escribimos aquí? Aquí está G1, significa Group 1 y aquí está Group 2 hablamos con S-Block, ¿qué es lo que es S-Block? En Grupo 1, en la parte de Hidrogen, ¿no se considera en S-Block? ¿Tú, quizás, quizás, ¿qué es lo que es? ¿Quién en la clase de Hidrogen en S-Block? Actual, en la parte de Hidrogen en la parte de Hidrogen, en la parte de Hidrogen en S-Block, en S-Block, Hidrogen en S-Block, en la parte de Hidrogen en S-S-Block, Potassium, Rubidium, y C-S-E-Block. En Grupo 2, en assists, Barilium, Magnesium, Calcium, Strontium, y Barium. ¿Quién en Grupo 1 de Hidrogen en Coquimodo? ¿Alcali, metales? ¿Cesas dicen? con ¿Puedes escuchar el nombre? 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 HCO3 2- CO3 2- CO3 2- This is Carbonitine HCO3- HCO3- Has been the general formula de making a similar formula So I get to making a similar formula So see Nosotros no어로 Convertimos sobre las personas Nosotros no어로 ya que es donde está entonces vermos los generales lo que hacemos generales 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 general formula general formula general formula general formula general formula para hablar primero for group 1 group 1 metal plus 1 y 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 . . . . . . . Primero, vamos a hablar sobre el grupo 1. Entonces, en el grupo 1, ¿qué es lo que ocurre en el grupo 1? En el grupo 1, ¿qué es lo que ocurre en el grupo 1? En el grupo 1, ¿qué es lo que ocurre en el grupo 1? M2CO3. M2CO3. ¿Eso lo que tú te quede? No, nada. No, nada. pero hay un exception. ¿Quién? Yo, en el bracket me lo mismo. Except lithium. Lithium no se hace. ¿Qué significa? ¿Lithium se desocatede? ¿Cómo se hace? Lithium de carbonate me preguntó y lo que se hizo. Entonces, ¿híte? ¿Qué te da corresponde oxígena y le damos y le damos a su2 gas. desierto de una de un carbón de de un carbón de un carbón de depende de el carbón de ahora ahora hablaremos con de un carbón de carbón de carbón de carbón de carbón de mco 3 así ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir? Sí, sir. Yo lo heató, entonces a ver un oxido, va a la oxido. El oxido es el oxido es el oxido, ¿cómo va a Mo? ¿Pleas CO2 gas? En este grupo 2, todos los que se desgaste al oxido y oxido y co2 gas. Corresponding oxido es el oxido es el oxido es el oxido es el oxido, como verlo el oxido es el oxido es el oxido, es el oxido es el oxido es el oxido es el oxido, Calcium coxide CO Strontium coxide SRO Barium coxide BEO ¿Se acuando? ¿Se acuando? ¿Qué es lo que se está haciendo en la fuga? En la fuga en la fuga, no hay de composto, no hay decafroca en la fuga. La fuga en la fuga. Y en la fuga en la fuga en la fuga. Ahora, la fuga en la fuga. En la fuga en la fuga en la fuga. lo que yo sí yo y All s-block elements, all s-block elements, bicarbonate, all s-block elements, bicarbonate is dissociated on heating. Todos los que dissocian, no hay bicarbonate. So, bicarbonate, general reaction, heating, I will tell you how to tell you. How to tell you? If you write metal byicarbonate, you can hit it. What do you think? You can hit it. 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 What will you get? Li2, CO3, CO2, CO2, CO2. CO2, CO2. CO2, CO2. CO2. I will tell you, CO2. you have to mention it. LAUN- EL CO2, CO3. es simple si los carbonates de hiting no hay en el grupo 1 excepto lithium y carbonate no hay todo se 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 metal bicarbonate carbonate plus co2 plus s2 ¿cómo se entiende? Sir Sir Thermal Stability of Bicarbonate en Group 2 elements hay en yeste yo yeste yeste se yeste yeste Счастье de suspicion да Cuétano coche days de la la y la la es de or is Mark a sample of mgcu3 bracket me lick around 50% he pure a sample of mgcu3 bracket me lick 50% pure is given and weight of sample is 168 gram then calculate moles of co2 produced on heating of mgcu3 so one more should be ok again you 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 on Gracias. 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 advisory MgCO3 allá y. este es un bueno. ¿Qué es el question? ¿75 gráms? Mixtro N A2CO3 and CACO3 on heating gives 11.2 litre of CO2. you can see to get so 2 m & in n el % home I ¿Cuántas % de CO3? ¿Cuántas % de CO3? ¿Cuántas % de CO3 en mixte? ¿Cuántas % de CO3? ¿Cuántas % de CO3? ¿Cuántas % de CO3? ¿Cuántas % de CO3? Si hay una cosa de la mezcla de la mezcla de los componentes, cada vez los 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 porque ya sabemos que en el grupo 1 de lithium, no se da nada con el carburante. ¿Dónde está todo el CO2? ¿Dónde está todo el CO2? CACO3. Entonces, podemos decir que mols de CO2, mols de CO2. ¿Quién es igual? Mols de CO2 es igual a mols de CACO3. ¿Cómo podemos decirlo? M Hass. Llevante esto es igual. Más decirlo? ¿ миллиляются 0.5? Entonces, molson de CO2 es ¡ características la gente de CO2. Si실 이후 es quelen,所以 zestámos de CO2, entonces mientras quede ser de CO2 es 0.5o 100? mol into the molecular mass, es ¡que transporta been 50g. El parody es 75g para todo el CO2 es 50g. ¿cio queanu se 30g, entonces? la es 3.6 gram of mixture of calcium carbonate and magnesium carbonate gives 0.04 moles of CO2 gas on heating. Then find percentage by weight of MgCO3 in mixture. This is my question, tell us what will happen. This is my question, tell us what will happen. This is my question, tell us what will happen. What are you saying? Reaction. Stability of S-Block, why can't you tell me the reaction to me? I will give the reaction directly to the question. Why do you need to tell me the stability of carbonate and biocarbonate? What is this? It's a big part of this. What would happen to you? It was hard to find. You know, exclude the balance between this. I did not notice the balance between the two five five and six a week before. I think it seems to happen. I think it is my question, but it is my question. And, of course, it will be very clear. Gracias. 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 MS. Mm? 58.33. 58..33..Yes correct DEKHO, ¿Qué hay que hacer en el question? El concepto es todo lo que hay. Simplemente ponerle un poco a la mente y nada. En la mente ponerle un todo lo que hay. Yo no puedo enseñar que la mente. Entonces, depende de la mente. El concepto me ha enseñado. Me tengo un calcium carbonate. Y me tengo un magnesio carbonate. Me tengo un magnesio carbonate. Calcium carbonate CO, magnesio carbonate MgO. ¿Con esto incluido un magnesio von magnesium? colocarle un magnesio calcium? Sí, ¿veja un magnesio? Yo me me loPase. El терриiso de imppieza aquí. Los beneficios de aceptado es CO3, ¿rique hay trans? ¿ 3.6 gram y cc3 ¿Cuánto hace que va? 3.6 ¿Qué significa que más? ¿Cuánto menos 3.6 menos X upon its molecular ¿Cuánto? ¿Cuánto es 84? ¿Cuántos moles? ¿Cuánto me introduce 1 ¿Cuánto no nos dice? ¿Cuánto 2 ¿Cuánto 2 se produce? ¿Cuánto total ¿Cuánto produce? ¿Cuánto 0.04 ¿Cuánto? ¿Cuánto ¿Cuánto? produce by equation 1 ¿Cuánto será? Vamos a escribir que nosotros mols of CaCO3 es igual to mols of CO2 ¿Cuánto es? Es x y 100 mols ¿Cuánto es CO2 produce por equation 2 ¿Cuánto es? Mols of MgCO3 es igual to mols of MgO es igual to 3.6 minus x by 84 mols ¿Puedo harélo conmigo? ¿Eso se sabe? ¿Como y saben? Mols of CO2 ¿ Vacío? ¿Voló? ¿Vamos? ¿Conmigo hablamos de total mols total mols of CO2 ¿CO2 total mols ¿Co2 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 y 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 ¿Quién ha enviado el video? En el grupo. En el grupo. ¿Quién me quedó? 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 ¿Quién me quedó?